A ver si os podéis atacar más ¡Pero no me grites! Paso, 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 paso ¡Hola, tío! Tengo un entrenamiento de dos semanas y no puedo hacer una puta puerta Tiro No los veo Tiro alguno arriba, porfa ¡No los veo! Ha acabado de reventar el tanque Tiene que haber más, seguramente haya más ¡Han muerto destruyendo el tanque! ¡Han una medalla! Infantería, mucha infantería alrededor del tanque Nah, tío, me había metido el comandante para sacarme el camión este Vale, en mi pin, van por mi pin, van por mi pin, maestro Por el norte Hay otro tanque Ahora sin problema joder puto tanque, ¿dónde está? a ver, te lo marco no, no van a matar, ya verá tienen que estar por ahí, en mi ping es lo que yo he hecho antes con Aldo, por favor, voy a intentar le dar la vuelta joder ay, ay, ay vale por ahí, por ahí, por ahí, va uno por aquí hay uno, es maestre y ahí hay otro muerto uno campero de mierda, me cago en chupia ay de coño está la gente, tío ay una pinchadita, muerto aquí hay uno, aquí hay uno vale, bolita ¿te quieres llevar el camión? llévate el camión si quieres, lo que quieras tú te meto con el, que te meto con el láser, ¿eh? con el mechero solo vale, ahí, ahí, maestre, ahí, 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 márcalo voy a leer red de brazo, ahí, loco aguanto un segundo si no sigo hay una caja de tanque bien, estamos ocupando el tanque que está por la zona, eh estamos aquí por la radio, pero no sé quién yo confío en robert no, no estoy capaz de llegar llevo tres luego a robert intentando llegar y no hay más yo estoy aquí todavía a salvo pero es que me van a freír más pronto aquí hay uno ¿cómo estás intentando llegar al tanque? escondido, ¿verdad? desde el lobby, escondido o sea, de cobertura ve de frente ve de frente que no se lo va a esperar el problema es que hay mucha batería hostia, 13-1 y le dices educada quiero llegar a mi edificio, quiero llegar a mi edificio perdemos el punto, ya lo perdemos por el humo, por el humo, por el humo por el humo voy a empezar otro gran que iba a ser rodaje del tanque por la derecha no, no puedo avanzar es lo único que sé porque cada vez que avanza vale, vamos a sentarnos en el... ¡ay! me han dado por la espalda vale, están en la otra orilla ya yo voy a ver si puedo dar la vuelta a la ciudad están en las trincheras ya, eh los guardi de... aquí puedo ir por dentro de la ciudad ¡ay! a ver si doy pena así a los medios carla, sálvame el culo ahí está carla gritando me cago en tu puta calavera vale están al noroeste aquí en este edificio maestro dónde te han matado no veo nada avanza el tanque avanza avanza el tanque la lucha de cruce cuánto dura ya ya más de 20 minutos ha quitado un OPI pero hostia puta joder hay que cruzar el puente y no se puede con el tanque de por medio ya yo he intentado dar la vuelta puto Panzer IV, Panzer IV apuntándonos joder vas a poner OPI maestre si pero si lo me lo pongo aquí probablemente no para el otro ah va el OPI ese voy a ver si lo puedo poner en esta lo acaban de quitar lo acaban de quitar lo acaban de quitar detrás tío voy a ver si puedo entrar a la celda por detrás vale no tengo nada vale más dentro de la iglesia aquí 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 y por fuera van a entrar a la iglesia van a entrar a la iglesia si que hace por mi da si, una escuadra entera por aquí por el ping si, están dando la vuelta en mi cadáver en el avión oh, me han matado si hostia wow 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 por detrás, por detrás no se, no se de donde es eh pero están creo que al éxtar será un follo si, si me tiran carnala ahí por mi ping hay enemigos eh que no los veo no los veo tío tumbate, tumbate cuerpo en tierra en mi ping destruido a ver si los localizo desde aquí vale uno fuera uno fuera no localizo el AMG los hemos matado cuidado al OPI cuando salga es que estamos a tiro en el OPI vale si están pegando ya ña quitará el plan quitao el OPI vale, lo he matado pero lo ha quitado si vale, ahora lo puedo matar hay otro, hay otro, hay otro hay otro, hay otro otro por aquí eh otro por aquí vale, eres tu aquí hijo de puta vale, lo veo joder hay hay mierda la parte derecha marcarlo si podes tío si marcarlo si podes tío uno fuera cuidado están cerquita tío, me están tirando mierda eh humo si recargando lo voy a bordear a ver si podemos quitar el AMG coño tenemos un 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 dos tiros de uno en el pecho y otro en la cabeza double tap no estamos capturando tú si que susto matado donde está en la casa subo yo primero me duele aguantad cuida, cuida ay, ay limpio no doctor que te han hecho esto parece limpio eh ay ay mierda que era carla si pero tiene que haber más tiempo por aquí atrás seguro eh garrista rojo fijo pero ahora tienes que tener un OPI en 333 o por ahí eh en la por ahí tienen que tener un OPI ¿qué? me ha dado una de más me ha dado que no hay más me ha dado la vuelta me ha dado la vuelta ¿está disparando a mi? no en la puta casa en la casa en la parte de arriba en la parte de arriba tienen ahí al fondo había un pavo yo creo que tenía un OP ahí o algo de atrás también osuna osuna creo que hay uno en la casa eh wow me han reventado desde donde? me han reventado desde donde? mierda mierda los he visto mierda mierda los he visto bueno nada eh vamos a F6 aparecemos en F6 por mi ping por mi ping wow 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 como coño se coloca esto tío porque ahora no se coloca ahora eh lazer vamos a a F5 montamos por ahí un guerreson eh están montando lo justo ok he capturado hostia pues de putisima madre tío se ha capturado se ha capturado se ha capturado como que no salimos de aquí no hay una más ok tengo gente en mi casa gente en mi casa mira mira pues dile que se vaya a la poli aparte que me están rafagueando tío tengo una abajo me sube más de uno eh me sube más de uno ahí no hay muy pata pero lo que busca es que los peces Necesitamos ayuda, por lo menos yo y mi ametralladora Hay una MG conmigo, tío Soy el enemigo público número uno Vamos a... Hola, tío, me han puesto una satchel Para sacarme, game over Ya está lo vuelvo ¿Cuántos me he hecho, tío? 32-10, ni tan mal Víctima, Johan von Gires Me ¿Cuántos me he hecho, tío?